El teletrabajo no se puede ver como una cosa diferente a un trabajo normal. Solamente lo que cambia es la forma como se relaciona el empleado y el empleador. Pero eso además tiene unos beneficios que ya están probados. Uno de ellos es mayor eficiencia. Otro de ellos, por ejemplo, que es muy importante es que se reducen los problemas de movilidad en las ciudades y por ende también se reduce el impacto ambiental que nosotros tenemos en todos nuestros días yendo hacia el trabajo, del trabajo a la casa, pero también, por ejemplo, consumo de papel u otro tipo de cosas que también nos ahorramos cuando teletrabajamos.